Los niños adoptan juegos dependiendo de sus experiencias y necesidades personales. Por eso, cuando vemos que nuestros hijos crean un ambiente imaginario alrededor de un objeto, este siempre se convierte en el reflejo de lo que sienten y piensan. Estos espacios divertidos hay que aprovecharlos para que ellos reconozcan sus habilidades y limitaciones, al igual que sus intereses y preferencias, pero lo más importante es que ellos aprendan a interactuar con otras personas. Siempre hay que tener en cuenta que los espacios de juego deben ser limpios y organizados. Además, deben ser cómodos en cuanto a la iluminación y la ventilación. Deben ser seguros y supervisados. Para mayor información, visita nuestra página web o simplemente llama a la línea de servicio al consumidor.